Hola amores de mi vida, amores de mi melocotón, en el día de hoy voy a reaccionar al nuevo video de BTS Que coño yo creo que bajo Porque ellos siempre eran Número uno en mi país, ahora son número dos Bajo Bueno, no bajo, pero ajá, tú sabes, el sentimiento de Fangirl siempre de quererlo ver en los primeros topes Porque ajá, los güeyos K-Pop, esos manes hasta sacaron una canción con C-A-O Yo la estaba escuchando La de Chandelier Bueno, pero vamos a escuchar la canción Vamos a ver que están Amarica, yo no me sé los nombres de muchos, así que no esperen que Amarica, el ejército Que de aquello se van a prestar servicio No quiero publicidad ¿Sabes qué me hace recordar eso? A una coreografía del grupo After school Único detergente, los blancos Ay, me gustó su cabello Una pregunta, yo no entiendo, este es el comeback, comeback, comeback O El comeback era otro, no, no sé Ay, mira, un bailarín negro Viva la diversidad Amarica 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 Siete O eran seis O eran seis Amarica Amarica, yo creo que aquí falta uno Amarica, le vi la tetilla Amarica, pero esto es enérgico O sea, yo lo veo y me dan ganas de meterme al ejército De una, literal A prestar servicio Me gusta el pelo azul Lo que pasa es que el de pelo azul es como mi pelo favorito O sea, mi color favorito Ajá Amarica Amarica, pero yo, yo será que cuento mal o que veo mal Pero yo siempre había visto Eh, eh BTS como con siete personas Voy a buscar aquí BTS Necesito buscar imágenes de BTS Si, marica, eran siete Y yo conté seis Ah, no, ya están los siete, ya Ya, ya me estaba asustando, marica Marica, tú sabes que eso a veces es una sola toma Y esos manes tienen que entrar y salir Y entrar y salir Y salir Y entrar y entrar Y salir Marica Na, 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 na Lo que no puede faltar es una canción de K-pop Na, 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 na Lo bueno, o sea, me gustó sencillito Pero con energía Marcando postura Coreografías Fijas, finas Dándole en el clavo siempre lo que es Me gusta porque sí Porque o sea, BTS siempre en los combats Era como que muy Muy pra En estilo, muy efectos de video Muy pra Esta vez fue como algo sencillito Algo estilo Save me You to save me Ay, me encanta save me Save me es como que mira Es un chinito que me encanta Marica, pero me gustó la variedad que tienen ahora en los bailarines Ahora es como que Hasta veo caras latinas ahí en los bailarines O sea, me encantó la diversidad que tienen Porque ahora entero bailarines chinos Ahora bailarines En Variedad Me encanta Marica, me encanta Marica, me encanta Marica, lo siento Pero esto es ese No va con el de pelas Lo siento, pero es que yo no me sé los nombres todavía O sea, lo que pasa es que Yo soy tico Soy olvidadizo Para los que no me sigan Y es la hora y apenas me estoy aprendiendo Los nombres de los actores a los que sigo Así que no presten mucha atención Pero, o sea ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que me está pasando con BTS? No sé si sea el único Pero ya yo lo siento Más una banda Más No tan K-pop Sino más abierta Digamos que a otros mercados Y ya que está experimentando Como que Con otros mercados Y se lo notamos un poquito La internacionalidad ¿Me explico? Porque muchas páginas de K-pop Famosas Igualmente se siguen centrando Como en su concepto K-pop Y Para su público K-pop Pero ellos como que ya están Visionándose ya Y están como Yendo a otro público Y están metiendo un poquito De lo americano En sus videos No sé si Si sea el único Porque O sea, me está pasando Que estoy viendo a BTS Pero a la vez Estoy viendo un BTS Como que ha evolucionado Para otro mercado también ¿Me explico? Genial Simplemente Daniel, Maric Ay, Maric Pero el de Pérez Azul Me tiene mal ¿Valece? Porque yo Yo me distraigo Viendo a los bailarines Y siempre hay unos chiquitos Que siempre se denote Y yo, pobrecito On Manifiesto Manifiestate tú No, ahí Drank Capture También fue otro Que la está dando Pero bueno Ay, wey Han habido muchos Han habido muchos Comebacks últimamente Y la verdad Son buenos Pero baby Me encantó el video O sea, como les dije Es como BTS Pero estoy viendo Que se están abriendo Un poquito más Otros mercados Están metiendo un poquito De lo americano En sus videos Y en su coreografía Y en su estilo Ya no es como el mismo BTS Simple, 100% banda K-pop Que vi hace ratico Ahora es como que más abierto Hasta los movimientos De cámara Se vieron diferentes No sé Es que yo como estoy Muy acostumbrado A ver videos de K-pop Cosas de K-pop Entonces estoy muy familiarizado Con eso Y todos los grupos En que sigo Entonces cuando noto Algo que Como que es nuevo Enseguida Todos O sea, para los que siempre Ven solo K-pop Y concepto K-pop Es como que En general Es como que cuando veo Algo de otro mercado O como Que intentan algo nuevo En un video Una coreografía Es como que Ay, esto no es normal En el K-pop Ay, esto tampoco Y esto hay que Bueno, no sé si me estoy Explicando Pero soy malo Para explicar las cosas Pero bueno, baby Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y coméntame acá abajo Que opinas tú A mí me encanta Y el de pelo azul Ay, el de pelo azul Chao